Es un lenguaje completo, digamos, vos podés hablar perfectamente. Vamos, a ver, tenemos gramática. Sí, a ti te explico de dónde viene el catamán, es fácil. En el 711, Tarek y Musa atraviesan el centro de Guadalajara desde Marruecos y conquistan España, la conquista árabe, que duró hasta 1492, cuando los reyes católicos conquistan Granada, que fue el último reino árabe, que quedó... Sí, el principio cuarto, por ahí. No, no, los reyes católicos, 1492, el mismo año del descubrimiento de América, que América ya estaba, lo que pasa es que nadie había venido, por supuesto. Bueno, pues desde el 711 hasta el 1400 estaban los árabes en España, los árabes empezaron desde abajo y... Como eran muy guerreros y aguerridos, conquistaron el terreno y... Entonces, por ejemplo, por la parte del País Vasco y Asturias, como es muy montañoso, aquí no lo dejaron por hacer. Y cuando atravesaron y llegaron a Cataluña, atravesaron Cataluña y entonces dijeron, como somos muchos y machos, vamos a conquistar Francia. Atravesaron los pillos, que atraviesan Francia, pero ahí se llamaba un señor, que se llamaba Carlo Magno, y en la batalla de Poitiers los tepida, los tepida y los vende. Y le da la pata en el culo y los obliga a regresar para España. Pero como él tiene miedo de que regresen otra vez, agarra a sus nobles y les disimite a ustedes, todo aquel que los tenga suficientemente bien puestos, para ir detrás de esta gente y empujar los pirineos para abajo, como yo antes decía el reino de Francia, le concedo los terrenos propios como marques. Y entonces van los elbidí francés a caballo, porque entonces no había ni Mercedes ni tangueta. No, van a caballo, atraviesan los pirineos y empujan los moros bastante para abajo. Entonces, lo haremos el elbidí francés, mezclado con la local en la zona de Cataluña, que se llamaba la marca hispánica, marca de marquesados, que sale en catalán. La gramática catalana y la francesa son mucho más semejantes que la gramática catalana y la española.